Todos buscan lo mismo. En pocos metros, Ciudadanos, Podemos y PSOE trataban de convencer a los que aún no tienen decidido su voto. Queremos darle ilusión, queremos ayudar y apoyar a nuestros autónomos y pequeños y medianos empresarios y queremos hacer un plan de choque social que consiga que 70.000 familias de esta región salgan de la pobreza y salgan de la exclusión social en un periodo corto de tiempo. Tras fijar su proyecto, el candidato de Ciudadanos en la región ha atacado duramente al PP. Dicen que están a favor, yo creo que de ellos están a favor de que hay un paro del 22%, están a favor de que haya un índice de pobreza del 33% en esta región, de que haya 500.000 murcianos que no llegan a final de mes. También al Partido Socialista. El Partido Socialista está dentro de lo que yo llamo el continuismo, son las mismas políticas de siempre, es un partido que no ha generado, igual que el Partido Popular, un paro estructural del 18%. Incluso a Podemos ha dedicado parte de su discurso. Prometer lo que no pueden satisfacer, que son las populistas, con posturas totalmente fuera de lo que es la Constitución Española, fuera de lo que es la Unidad Nacional, proponiendo referéndum secesionistas o proponiendo también la salida de Europa. Miguel Garaulet pasará el día de mañana con su familia antes de iniciar la frenética jornada del domingo. En primer lugar, lo primero es tranquilidad, porque el periodo tardan dos años, ¿vale? Tardan dos años.